El Centro de las Artes San Agustín, CASA y el Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca, CEDELIO, impartieron el curso de Literatura Bilingüe y Artes Visuales a una veintena de niños de entre los 8 y 12 años de edad de la Escuela Primaria Bilingüe Alfonso Caso. En la comunidad del aguacate, el Oxicha, dentro del programa Oaxaca ha visto a través de los ojos de los niños que ambas instituciones impulsan en varias comunidades del Estado. Este taller de artes plásticas para niños, entonces en ese taller le gustó mucho a los niños sobre todo, que son los involucrados directos, así como tomar la pintura como un pretexto para que a partir de esas pinturas, de los dibujos de los niños, se puedan armar textos en español y textos que estén en zapoteco como textos bilingües. Paradójicamente los niños hablan el zapoteco pero están alfabetizados en español, porque hablar de alfabetización es hablar de cómo aprendieron a leer o en qué lengua escriben. Estos niños hablan muy bien el zapoteco pero no les cuesta mucho trabajo escribirlos porque fueron alfabetizados en una lengua ajena a la suya. Entonces esto, pueden ver los textos, la estructura de los textos, pueden ver las producciones de los niños y hasta los mismos niños también ponen cierta resistencia a escribir el zapoteco, puesto que el grave problema que ha pasado en educación indígena es de que no se alfabetiza a los niños en su lengua, en la lengua que hablan, en su lengua materna. Aún hablando la lengua para ellos se les complica leer cosas en el zapoteco o escribir cosas en el zapoteco. La oralidad es primordial, bueno, en cualquier lengua la oralidad. Los puntos más prácticos para poder generar un texto es a partir de un material concreto. Por ejemplo, sacamos a recorrido a los niños para rejuntar cosas de la naturaleza, flores, vejucos, hojas, y a partir de esos materiales concretos pensar cosas en el zapoteco. De ellos ya saben los nombres de esos objetos, pero a partir de eso tomarlo como un pretexto, como un primer acercamiento para producir un texto. Es decir, no nada más de describir físicamente, no nada más decir esto es una hoja, esto es una piedra, no. Sino que meter otros elementos, conjuntar ciertas palabras para que los niños piensen en zapoteco y puedan escribir una línea, dos líneas en zapoteco y de ahí se van hilando más frases, más textos, más estructura para formar un pequeño texto. Pero también es posible que a partir de una pintura, darle pincel a los niños, los niños dibujan según lo que a ellos les gusta imaginar o lo que ellos quieran, y a partir de eso tomarlo para hacer un pequeño texto. Y ahora lo que hacemos en el taller, el obstáculo que ponen los compañeros maestros es de que los alumnos no quieren escribir el zapoteco, pero en inicio es un problema de identidad, pues es el maestro el que quiere deshacerse esa figura, de que el maestro bilingüe necesariamente habla una lengua, la lengua del alumno, no el zapoteco. Y la idea que siempre he manejado es la de que es posible escribir, pues la intención es de poner por escrito una lengua. No hay materiales escritos en la lengua de alumno, en lo que dos, tres niños que están en el taller que nada más hablan el español van a decir, no, pues sí es posible escribir el zapoteco. Cuando menos que el niño sepa que su lengua se puede escribir, porque es como que la verdad que se le ha estado, con la que los docentes han estado escondiendo, pues decir, no, pues que el zapoteco no se escribe, ¿no? O por qué hablarlo, por qué trabajar la lengua, si esto ya lo saben los niños, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Ya lo saben, ¿para qué enseñarles algo que ya saben? Entonces los niños van a decir, no, pues es que es otra cosa es escribirlo. Entonces cuando menos, lo poco que se llevan los niños, es posible pensar desde el zapoteco y escribir desde el zapoteco. Y en educación indígena ha pasado eso, ¿no? Todos son esfuerzos aislados, ¿no? Una zona hace esto, otra zona hace algo para defender la cultura, defender los saberes comunitarios que han puesto en moda, ¿no? Lo importante es seguir trabajando pequeños, esas pequeñas muestras de que es posible revitalizar la lengua, ¿no? No desde el discurso de decir, no, pues que estas lenguas desaparecen o que estas lenguas necesitan o de que son lenguas minoritarias, ¿no? No, sino que desde, a partir de pequeñas, cosas concretas, ¿no? Pero lo más importante aún es involucrar a los docentes, porque son los encargados directos. Del 8 al 14 de marzo se impartió el taller con el objetivo de fortalecer la identidad de los niños de la Agencia Municipal El Aguacate, estimulando la producción de textos bilingües a partir de historias y leyendas provenientes del disté zapoteco de la Sierra Sur. Así como la realización de imágenes para ilustrar, la técnica para elaborar papel reciclado y conformar un libro por cada niño asistente. Con la asesoría del profesor pergentino José, los niños escribieron textos en los que describen su relación con la naturaleza que los circunda, destacando los colores y valores que su cultura les otorga a cada uno de ellos, así como el deseo por conocer otros lugares, como el mar, por ejemplo. A partir de los textos, con la ayuda de elementos recolectados en las cercanías de la escuela y material aportado por casa, cada niño realizó una placa en relieve sobre cartón comprimido, por medio del cual conocieron la técnica del grabado en forma artesanal. Para asistir al curso, algunos de los niños caminaron hasta hora y media desde su casa a la escuela, por lo cual los instructores del taller destacaron la importancia que las propias comunidades le dan a este tipo de propuestas pedagógicas. Lo que sí puedo notar tanto cuando leen o cuando escriben o cuando ilustran es como mucha timidez, ¿no? Entonces en ese sentido se hace un ejercicio tanto en la forma plástica o en la forma de escribir o leer para que ellos tengan más confianza o puedan desenvolverse con sus ideas. Los niños que viven en la comunidad realmente son niños que son muy responsables, que crecen mucho más rápido que los niños de ciudad, ¿no? Tienen otra responsabilidad y poco tiempo a lo mejor tienen para su estímulo de dibujo. Me gustaría que a la par de que se aplique para que los niños escriban, también que se les lea, para que ellos sobre todo puedan tener confianza y no tengan miedo a equivocarse. Nos hemos dado cuenta que cuando son asuntos pedagógicos o eventos que contribuyan a eso, pues sí, como que hay un poco de apatía a través de los mismos compañeros. Y eso es lo que hace que no lleguen estas actividades, no se generaliza, digamos. Son pocos los que muestran interés, los que pues dicen, bueno, esto es lo que, sí, este, es nuestro trabajo, pues porque prácticamente es nuestro trabajo como educación indígena. Ese término, ¿no?, de educación indígena que se lleva, pues hasta ahí queda. En el nombre está, pues. Muchos sí lo utilizamos porque me incluyo. Lo hemos utilizado como un puente, la lengua indígena del alumno, ¿no? Pues nada más para pasarlo al español. Eso es lo que hemos estado haciendo, como, este, castellanizar a los niños. Ese es la, para eso utilizamos la lengua indígena, ¿no? Y no le hemos dado ese interés de que realmente funcione como una asignatura y darle esa importancia como una materia de enseñanza, digamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!